Wow, espera, ¿por qué todo tiene que ser tan confuso? En este momento acaba de ser liberado el título oficial de Spider-Man 3 por el mismo actor Tom Holland. Sin embargo, hay una gran discrepancia en este momento porque también fue compartido por el actor Jacob Batalon un título completamente diferente. ¿O sea que tenemos dos títulos para la misma película? En estos momentos el mundo geek está explotando debido a las revelaciones de Spider-Man 3. Sin embargo, también tenemos más noticias para ti que probablemente te van a encantar. El día de hoy surgió un nuevo rumor que asegura, pronto podremos ver a algunos de los héroes de Big Hero 6 en el universo cinematográfico de Marvel, interpretados por actores reales. Una vez más llegaron nuevas fotografías de Haile Steinfeld mostrando sus habilidades en el set de filmación de la serie de Ojo de Halcón, y los fanáticos se enamoran cada día más. Las nuevas imágenes del Snyder Cut levantaron un poco de polémica por el Joker emulando referencias bíblicas. Además, Snyder confirmó que no cobra nada para realizar esta película. Todo esto y mucho más en las mejores noticias geek de la semana. No olvides dejar tu like del infinito y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Las nuevas imágenes del Snyder Cut. Ya tiene un par de días que llegó el tráiler final previo al lanzamiento de la versión de Zack Snyder de La Liga de la Justicia, donde veremos la versión original del director antes de que dejas el puesto por problemas personales. Mucho se ha hablado de este tema y ahora todavía a un par de semanas antes de su estreno en todo el mundo, porque recordemos que podremos verla por Sinépolis Click y no solamente en países que tengan disponible HBO Max. Tenemos las nuevas imágenes liberadas de la cinta, que causaron un poco de controversia entre comunidades religiosas por ver al Joker de Jared Leto con una corona de espinas y representando la figura de Jesucristo. Debemos tomar en cuenta que por el momento no entendemos el contexto de esta situación, pero es muy probable que se trate de una provocación más del mismo Joker. O ya saben, el Joker siendo el mismo. Zack Snyder retrata con mayor crudeza cualquier situación en su versión, en comparación con la ligereza que nos mostró Josh Whedon en la película que llegó a los cines hace un par de años. Recientemente Snyder brindó declaraciones sobre cómo es que se negó a entregar la versión cruda de la película, o sea, todo el contenido sin terminar, solamente como liberación para los fanáticos quienes pedían a gritos ver todo el material que habían filmado antes de su salida. Prefiriendo quedarse sin sueldo por su dirección y mejor invertir ese dinero en lograr terminar la misma. No me pagan, no quería estar en deuda con nadie y eso me permitió mantener un fuerte poder de negociación con ellos. Yo decía, eso es un no, es un no rotundo, y ellos dijeron, ¿pero por qué? Puedes poner el montaje en bruto. Les dije, he aquí el por qué, tres razones. La primera, te quitas a internet de encima, que seguramente es la razón principal por la cual están haciendo todo esto. Dos, te sientes realizado por hacer las cosas bien, supongo en cierto modo. Y tres, obtienes una versión de la película que puedes señalar y decir, ¿ves? No es tan buena de todos modos, así que tal vez yo tenía razón. Yo decía, de ninguna manera, prefiero que el Snyder Cat sea un unicornio mítico para siempre. Zack Snyder Justice League va a llegar el 18 de marzo a todo el mundo, apúntenlo en sus calendarios. Más imágenes de Haile Steinfeld en el set de Ojo de Halcón. Diariamente está llegando material sobre la nueva serie de Disney Plus, Hockey, donde Jeremy Renner, haciendo de Clint Barton, entrenará a su alumna Kate Bishop, futura sucesora y joven vengadora que promete protagonizar muchos proyectos más, y es interpretada por la joven Haile Steinfeld. En estas imágenes y videos del set podemos ver a los dos actores interactuando, y también a los miembros de la drag suite Mafia, subiendo al coche de Barton, con Kate Bishop peleando en contra de ellos. Esperamos el estreno de esta serie para finales del 2021. Nuevas imágenes promocionales de Falcon and the Winter Soldier Otra de las series de esta plataforma continúa revelando nuevo material, anunciando su pronta llegada en el mes de marzo, justamente después de haber terminado Wandavision. En ellas podemos ver secuencias de escenas de acción con Sam Wilson y Bucky, trabajando de la mano con Sharon Carter, la gente 13, que ha compartido pantalla con ellos en anteriores películas. Lo curioso es que en una de estas escenas podemos ver un pequeño error en la mano metálica de Winter Soldier. Bucky junta sus manos y se aprecian los dedos de lo que debería ser solamente metal, un pequeño error que también sucedió en Wandavision donde Paul Bettany mostró un poco de piel justo cuando caracterizaba a Vision en su versión androide. Y en un pequeño promocional filtrado, tenemos también un vistazo a Barón Simo con su traje completo, utilizando la icónica máscara de los cómics. ¿Emocionados por su estreno este 19 de marzo? Big Hero 6 adaptaría personajes al universo cinematográfico de Marvel Aquí sí que se confirma la grandeza de este vasto universo cinematográfico, pues un reciente rumor confiable asegura que tendremos a los personajes de la película animada Big Hero 6 del 2014 siendo adaptados con actores reales para ser introducidos a Marvel Studios en sus series y películas. La información revelada por el sitio de Decentrider asegura que los personajes en cuestión serían Baymax y también Hero, haciendo su debut y continuación con la historia de la película animada. Quizá los veamos dentro de algunos futuros proyectos para Disney+, como Agentes de Atlas o quizás Secret Invasion, pero por el momento no tenemos más información. ¿Eres fan de estos personajes? Déjalo aquí en comentarios. Ha sido supuestamente revelado el título de Spider-Man 3. Hace un par de minutos se comenzó a revelar bastante información oficial acerca de Spider-Man 3, con imágenes que jamás habíamos visto promocionando la película. En ellas podemos ver a los actores principales, Jacob Batalon, Tom Holland y también Zendaya, haciendo de los papeles de Ned Leeds, Peter Parker y, por supuesto, Michelle Jones. No tenemos mucho contexto todavía de estas imágenes y podríamos detenernos a analizar, de no ser porque inmediatamente después de esta liberación también publicaron a estos actores, títulos supuestamente oficiales sobre Spider-Man 3. Primero todo mundo se emocionó porque se compartió uno de ellos, y pensamos que se trataba por fin del título oficial. Sin embargo, cuando se liberó un segundo título, las cosas comenzaron a ponerse algo extrañas, señalando más a un posible trolleo, obviamente manejado por Disney, donde intentaban confundirnos todavía más. ¿O quizás estén guardando algún secreto? El primero de ellos era Spider-Man from Home, y el segundo fue Homewrecker, cada uno de ellos compartidos por un actor diferente, el primero por Tom Holland y el segundo por Jacob Batalon. Sin embargo, tomando en cuenta que fueron liberados por los actores que aparecen en los promocionales que fueron publicados poco antes, solamente falta un tercer título que podría ser publicado por Zendaya. ¿Será que ese es el título oficial o que tendremos tres títulos para la misma película? Lo cual, evidentemente, nos hace pensar en tres Spider-Man, o sea, Spider-Verse confirmado. En los colores de los dos títulos que fueron liberados por estos dos actores, encontramos similitudes con los villanos que ya han sido anunciados. Hablamos de Electro con los colores azul y un poco rojizo en Homewrecker, y también al Duende Verde con el título en verde, The Phone Home. Después podemos ver cómo hay una especie de discusión entre actores en sus cuentas de Instagram, con Tom Holland comentando sobre el título que publicó Jacob Batalon, ¿espera qué? Y después Tony Revolori, quien hace The Flash, publicando también, ¿o no? Continúan con este tipo de peleas con Tom Holland diciendo que está muy emocionado por anunciar el título oficial de Spider-Man 3. Y Jacob Batalon le comenta que espere, que espere un poco, porque el título que le dieron a él es muy diferente. Y ahí es donde nos encontramos con estos dos títulos. El día de hoy, el elenco va a estar invitado en el programa de Jimmy Fallon, o sea que probablemente podamos continuar con toda esta extraña promoción y confusa liberación de datos, terminando quizá en un teaser oficial, o al menos la liberación del título que realmente tendremos para esta película. Recordemos que en los últimos días, el actor Tom Holland ha estado liberando también mucha información comentando qué es lo que piensa acerca del guión de esta película, y que es un gran seguidor de Wandavision. Bueno, lamentablemente tuve que leerla por partes porque hay un elemento de ir descubriendo sobre la marcha, como ocurre con la mayoría de estas grandes películas, pero es fantástica. Es fácilmente la película de superhéroes en solitario más ambiciosa en la que he participado. Es increíblemente emocionante, es divertida, es emotiva, es todo lo que uno quiere que una película de superhéroes sea. Me encanta, me han encantado todas, pero nunca me he divertido tanto como en esta. Estar con Jacob Batalon y Zendaya de nuevo, estar con John Watts de nuevo, con Amy Pascal y Kevin Faggy, y todos estos tipos es como una familia, nos la estamos pasando muy bien y estamos haciendo algo muy especial. Además, también aseguró que es un gran fanático de Wandavision, pero tampoco conoce más información privilegiada solamente por participar en Marvel. Estoy obsesionado con Wandavision, es mi cosa favorita de Marvel que he visto. Y ¿sabes qué? No tengo ni idea de qué podría pasar, realmente no la tengo, y no quiero decirlo por si tengo algo de razón y la gente piensa que lo he hecho un spoiler o algo por el estilo, porque la gente cree que tengo información privilegiada, así que voy a tener que mantener mi boca cerrada. Sinceramente, no tengo ni idea de quién puede ser ese cameo final. Deja en los comentarios si estás emocionado y mantente muy atento al canal para ver todo lo que van a estar liberándose en las siguientes horas. ¿Qué tal familia? ¿Qué pasa? ¿Llega su virgen favorito y ustedes no quieren darle un abrazo? Y ahora que estoy haciendo aparición como el Pietro falso, o el segundo Pietro falso, vamos a mandar saludos a toda la familia Geek. Gokunismo dice, la miniatura, no veas esto, detente, impulso de idiotez. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de idiotez! Usted nos dice que es un poco tarde, pero que tiene que decir que es Team Sub-Zero. Esa es la decepción. Tanto nuestra camarógrafa estrella como yo estamos decepcionados de ti. No, espera, ¿tú también eres Team Sub-Zero? Sí. Carlos dice que le urge saber qué es lo que pasó con los gemelos. Y a Chispita lo maté yo. Recuerda que en el siguiente video vamos a leer tres comentarios completamente al azar, así que deja cualquier tipo de comentario. Vamos a elegirlos y no importa qué sea lo que digas. Así que nos vemos en la siguiente. Mi nombre es Pietro Maximoff y nosotros somos Geeks. Bye. ¡Suscríbete al canal!